porque la gasolina que hemos traído del exterior de irán y de otros países la hemos pagado con dólares y mucha gente me propone y estoy de acuerdo que la gasolina hay que cobrarla y estoy dirigiendo un equipo especial de consultas nacionales un equipo de especialistas para ver el monto del cobro de la gasolina para ver el monto del cobro de la gasolina que vendrá dentro del plan de normalización y regularización y pido todo el apoyo y la comprensión de venezuela sobre todo después de haber pasado la roncha de estos dos meses donde el gobierno imperialista de estados unidos logró quitarnos los insumos y la gasolina que venía a venezuela en barco lo lograron en su momento donald trump el guaidosismo logró quitarle la gasolina venezuela